hola amigos cómo están buenas tardes de nuevo aquí les saluda su amigo el avas especialista en motos en este momento estamos presentando la f8 50 de bmw y pues dado el caso que me pasó de tener un pequeño accidente y romper la manija del freno y me dio la opción de comprar estos cubre puños originales de bmw que auxilan entre los 1000 a 1500 pesos pues les ayudaré para ponerlos este les diré las partes que componen y la herramienta que vamos a utilizar pues empezaremos aquí en esta parte tenemos los dos cubre puños lado derecho y lado izquierdo tenemos dos bujes que son los que van a entrar con las con el tornillo de éste vamos a instar este una punta de torque este 50 y estos tornillos para una torte 27 pues a continuación vamos a ingresar el del lado derecho ok amigos pues miren estas son las piezas que vamos a poner aquí ponemos el buje introducimos el tornillo lo presentamos va a llevar un tornillo de este lado y otro de este lado aquí lo lo apretamos un poco que llegue a estar al tope y de este lado vamos a poner el otro tornillo continuación con nuestra punta torx de 50 vamos a darle un apriete le damos un apriete más o menos a unas 35 libras y vamos a apretar con el de 27 el otro tornillo pequeño dado a un accidente que un accidente pequeño que tuve un recargo pues me rompió la palanquita y es por eso que decidí comprarlos los cubre puños para ya no lastimar más y para protección de mis propios puños la herramienta que vamos a ocupar es punta torx de 50 para poder apretar y darle torque a nuestros tornillos pues ahora colocaremos el lado derecho amigos igual como les decía punta larga es la de 50 y aplicaremos en este en la llave la t25 torx para el tornillo pequeño presentamos la pieza y el tornillo lo apretamos con la mano al llegue pues aquí está el protector de mica que es el que vamos a ponerle original de bmw y pues lo vamos a presentar para que se vea que es el mismo trae dos protecciones estas las vamos a despegar la presentamos la pp es autoadherible la pegamos y la despegamos cuando el día quede con el paño que trae la protección pues vamos a darle una pequeña limpieza al display y con el mismo paño vamos haciendo presión para que se adhiera jalamos la crita y pues hemos terminado con la pieza y pues esto nos da una mayor seguridad por el polvo o piedritas que puedan caer sobre el display y nos protejan nuestro display pues amigos en este episodio les enseñe a cómo poner los cubre puños y cómo poner la protección del display original de bmw síganos con dudas comentarios por favor aquí abajo síganos en nuestra página y si quieren algún modelo en especial que les explique o alguna falla que tengan o alguna duda por favor en sus comentarios muchas gracias el abas que nos vemos en el próximo episodio y Gracias por ver el video